Finalmente han revelado nuevo gameplay en esta exposición de tecnología que han dado en Nvidia GeForce, evidentemente este nuevo gameplay es bastante impresionante, han mostrado imágenes con una cantidad masiva de gente alrededor peleando de enemigos gigantescos, war bosses, rey bosses como lo conocíamos en el Inage 2, también obviamente batallas campales bastante inmensas, lo cual obviamente todo en cámara de espectadores, si no tenemos un gameplay directo de un jugador, pero por lo menos pudimos apreciar un poquito más de lo que va a ofrecer este juego. Inclusive una parte donde parece que hay una especie como de pequeña entrada subterránea a un famoso Queen Ant, como alguno recordará por allí, bastante bastante impresionante. Dicho esto, tengan en cuenta chicos que fecha de salida no han confirmado, requisitos del sistema no han confirmado, pero esto estoy seguro que muy pronto estará siendo revelado, debido a que lo que hemos debatido en el directo, estos últimos stream que hemos hecho con respecto a las intermisiones y las charlas del Tron and Liberty, todo indicaría que si no es en enero, con un poquito de acopium, va a ser en febrero o marzo, ya como tarde, lo cual evidentemente estamos hablando de algo muy pero muy pronto en los siguientes meses. Como siempre muchachos, si les gustó el contenido, le pican a like, se suscriben al canal si no están suscritos, que acá vamos a traer guías, información, novedades y todo lo que tenga que ver con Tron and Liberty, que este está atentando bastante a muchos jugadores de MMORPG. Nos vemos en el directo de esta noche. Bye.